Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy quiero mostraros un cómic de Batman, La Broma Asesina, una obra de arte del mundo del cómic. Y sin más preámbulos, dentro cabecera. Bueno, pues voy a enseñaros este cómic de Batman, La Broma Asesina, este gran clásico que fue escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Boland y que, bueno, pues en este caso se trata de una edición en tapa dura que, bueno, pues está editada por ECC Ediciones y que salió a un precio de 7,95. Un precio bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta el cómic del que se trata. Y bueno, pues decir que esta edición fue editada, sí, aquí se indica, en 2013 y que cuenta con un nuevo coloreado llevado a cabo por el propio dibujante, por Brian Boland. El cómic, pues bueno, cuenta con una introducción de The Tinsale, que es el dibujante de Batman Victoria Oscura, el Largo Halloween, o sea, que bueno, pues conoce bastante bien al Caballero Oscuro. Y bueno, pues el cómic, pues cuenta sobre todo, se centra bastante en el Joker y cuenta, pues bueno, pues la parte un poco que cuenta unos orígenes del payaso del crimen, del Joker. Y bueno, pues tiene escenas bastante, bastante, bastante buenas en este cómic que bueno, que si no lo habéis leído, os recomiendo que le peguéis un, pues una lectura porque bueno, está, está bastante bien con escenas, bueno, bueno, como tan míticas, ¿no? O viñetas tan míticas como esta que veis aquí del Joker, que bueno, pues la verdad es que es, vamos, una obra de arte. Para mí, bueno, junto con Año 1 es de los cómics de Batman que más me gustan. Y que bueno, pues deciros que, bueno, pues el coloreado, la verdad, que bueno, sí que es cierto que, bueno, pues algunos sí que lo criticaron, este nuevo recoloreado y preferían el original, pero bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues te contiene como un añadido, un extra en la que, bueno, pues se ve, pues bastantes, bueno, bocetos de lo que es el cómic dibujados de, por, por el autor, por Brian Boland, y donde podéis ver, pues bueno, lo que es la, la imagen, ¿no? De lo que es la portada de, esa portada, ¿no? del Joker haciéndose la foto a sí mismo en el espejo y, y que también, pues bueno, pues de Brian Boland, haciendo, haciendo lo mismo. Y bueno, pues nada, deciros que, como ya os he dicho, si no habéis leído el cómic, yo os lo recomiendo y bueno, yo creo que no, no os arrepentiréis. Se lee además bastante rápido porque no es un cómic que sea muy, como podéis ver, que no, no tiene muchas páginas y, y bueno, pues yo creo que lo vais a disfrutar, sin duda alguna. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros para ver más contenido como este y, como no, que el coleccionismo os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!